Bienvenidos a Tipos de Arte. El arte clásico proviene de la civilización occidental que identifican como clásico lo grecorromano, incluyendo en el campo de la literatura, la literatura clásica o grecorromana, como la poesía, el teatro, la historia y en el campo del arte, el tradicional o bien grecorromano, considerado de forma extensa, escultura clásica, arquitectura clásica. La pintura clásica, por la escasez de restos viejos de Grecia y Roma, se extiende a las producciones pictóricas del renacimiento clásico, el clasicismo del siglo XVII o bien el academismo posterior. En la música, los conceptos de música clásica o clasicismo musical, el estilo de finales del XVIII y principios del siglo XIX, que prosiguen al barroco y anteceden al romanticismo, no se refieren en ningún caso a la música de la antigüedad. Los límites temporales de la antigüedad clásica no son precisos y aproximadamente del siglo VIII a.C. al siglo V de nuestra era o bien incluyendo desde la civilización minoica y la civilización misénica, personalizando en dos autores la cultura tradicional incluiría desde Homero hasta Apuleyo y fijándose en dos obras desde el Palacio de Senos hasta la Columna de Trajano. Si quieres saber más del tema visita www.tiposdearte.com y suscríbete al canal Tipos de Arte.